Desde la administración municipal se realizó una importante inversión para señalizar la variante con el propósito de facilitar el flujo vehicular por esta, que es la vía principal del municipio. Le informamos a la comunidad gran medida de la actividad que se está realizando en la variante con la pintura de las señales de tránsito de piso, como ven. Ahí tenemos un grupo de trabajo liderado por la alcaldía para pintar ahora las señales de tránsito con el fin de implementar el plan de movilidad y seguridad vial en el municipio de Granada para la Semana Santa. Inicialmente este trabajo se realizó para tener una buena movilidad durante el desarrollo de la Semana Santa, pero se espera que sirva para ayudar a mantener el orden en el municipio en cuanto al parqueo de vehículos.